de la colonia El Zacatón, en la alcaldía Tlalpan, denuncian irregularidades en el suministro de agua potable mediante pipas. ¿Qué pasa? Que nuestra alcaldesa aquí en Tlalpan se niega a dar los pipas de agua. Tenemos un retraso de casi un mes con los recibos que se pagan y no nos la manda. Son alrededor de 600 familias las que dicen que el retraso ya ha afectado su calidad de vida. Mi papá tiene un diagnóstico de cáncer. Nada más en esta semana, mi papá se gastó de 1.000 a 1.200 pesos en garrafones de 20 litros para poderlo bañar. Lo que le da el presidente López Obrador se lo está llevando en comprar garrafones de agua. Quiero mostrarte mi cisterna, que está vacía. Ay, estoy muy complicado porque apenas acabemos. Pero mira, completamente vacía, o sea, nada, nada, nada de agua. Sí, alcaldes, a ver, está bien vacía. El eco que se escucha de que, pues no, no hay, no tiene nada. Ahora sí que, así estará a ver, que ojalá y que ya pudieran mandarnos algo de agua. Pese a que han reportado a las autoridades la carencia de líquido, no han tenido respuesta. Vecinos esperan que su demanda tenga el mismo eco que sus cisternas. Bueno, la atención evidentemente la tenemos que hacer llegar a la oficina de Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, tenemos que hacer llegar esta petición porque es dentro de su perímetro y para que se busquen las atenciones directamente de las autoridades que tienen que ver que funcione lo del agua. Voy a hacer una pausa, voy a regresar de inmediato, no se vaya. Gracias por sus comentarios.